Muy buenas a todos, amiguitos del sabor, hoy os traigo Tarte Cherry, lo tengo en este bote de 10.000 litros a un 10% de aroma, sobre una base de 50 pg, 50 de vg y 8 meses de maceración, madre mía, voy a hacer la cata en el Nudje de Wotofo y el Ijoy Kapokwonker, en el Nudje le tengo puesta una resistencia propia mía, voy a vapear a 40 vatios y me está dando un valor de resistencia de 0,21. Bueno, ¿qué nos dice el fabricante sobre este Tarte Cherry? Nos dice que son cerezas confitadas, una mezcla de cerezas confitadas. Nos dice que el porcentaje a usar es entre un 10 y un 15 por ciento, bueno, y el tiempo de maderación por la alopefica. Yo, como siempre, voy a hablarle. En olfato me da a una cereza, pero una cereza un poquito ácida. Voy a poner una gotita que tengo aquí. En boca me sabe como la cereza de Koyak, un poquito dulce, pero con un poquito de acidez. ¿Vale? ¿Qué nos quedan? Vapearlo. Pues me voy para atrás y lo vapeamos. Va por ustedes. La verdad que sí. Me sabe una cereza confitada. Es una cereza que vapeada no tiene tanto dulzor y tira un poquito más al punto de acidez. Y un pelín de amargor. Y fíjate qué curioso, que cuando lo he probado en boca, el dulzor y el sabor me parecía a la cereza esta de Koyak. Pero luego aquí es una cereza que casi no tiene sabor a cereza. Una cereza muy seca en sabor. ¿Vale? Casi no tiene sabor a cereza. Y sobre todo que tiene un pelín de acidez y amargor. Y de dulzor muy poquito. O sea, casi no tiene dulzor. Entonces engaña. La verdad que engaña. Engaña el sabor de probarlo en boca a probarlo vapeado. Me veía bastante. No sé. Este solo, desde luego, que no me ha hecho mucha gracia solo. A lo mejor mezclado con otros tipos de cereza, como el Sweet Cherry o como el Sweet Cherry de la World West. Es una cereza así bastante más dulce, incluso con la cereza Koya de Bafit. La gama Heisenberg esta de Bafit. Puede al juego. Pero así sola, no. La verdad que no.